La quinta agronómica En este uno de los trece institutos que Tucumán tiene del CONICET En este caso el de iluminación, el de luz Este es un instituto que por un lado tiene la docencia, la docencia de grado, el doctorado La especialización, el máster Pero que también tienen un área de investigación asociada al CONICET Ustedes ven que a partir de los avances que ha tenido la iluminación Muchos municipios, comunas, clubes Empiezan a cambiar la iluminación, la vieja iluminación incandescente Por nuevas iluminaciones LED Todas esas cosas o esos pros deben ser medidos Alguien tiene que certificar que esto ocurre Hay muchas todavía incógnitas en este tema de las nuevas iluminaciones Y acá es donde se estudia, se estudia cada lámpara que se incorpora al mercado Tenemos el orgullo de tener el único laboratorio acreditado en el país En mediciones de fotometría Y hay muchos otros laboratorios que también se prestan servicios Todos con equipamiento de primera Y bueno, estamos a disposición de la sociedad Las instalaciones, los laboratorios con los que contamos El laboratorio de fotometría Este tipo de laboratorios hay tres en el país Dos de los cuales están en funcionamiento operativo para prestar servicios En este laboratorio lo que se hace es mediciones de cómo distribuye El flujo producido a cada luminaria Y ese es el insumo básico para hacer los diseños de iluminación O sea que es una tarea que tiene bastante impacto A la hora de diseñar el alumbrado público El alumbrado de distintos tipos Así que bueno, felicitarlos, agradecerles Y comprometernos desde nuestro rol ahora A partir de nuestra llegada al Congreso Nacional A defender desde la Comisión de Ciencia y Técnica Estos institutos para todo Tucumán